Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Ahora sigue una clase de gestión del riesgo, gestión de riesgo para opciones binarias. Ya estamos ahí grabando y vamos a ver este tema que es crucial, que se llama la gestión del riesgo y plan de trading. Es lo que vamos a ver, gestión de riesgo y plan de trading. La información que te voy a compartir a continuación me voló la cabeza, me dejó en shock cuando la descubrí y si prestas atención a lo que te voy a decir, también te va a volar la cabeza. Te vas a dar cuenta lo cerca que estás de cambiar tu vida. No estoy exagerando, no estoy bromeando. Te vas a dar cuenta lo cerca que estás de cambiar tu vida. Vamos a empezar con esto, gestión de riesgo y plan de trading. Ahí está, pues vamos a iniciar. Permítanme compartir este enlace. Listo, pues vamos. Gestión de riesgo y plan de trading. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles esta pizarra. Confímen por favor que se ve mi pizarra. Y vamos a iniciar. Primero vamos a la parte de gestión del riesgo. Y ya dijimos, ya mencionamos que lo que vamos a invertir en cada operación va del 1 al 5% por operación. 1 al 5% por operación. Si tú tienes una cuenta de 100 dólares, ¿de cuánto van a ser tus operaciones? Si inviertes el 1% van a ser de 1 dólar. Si inviertes el 2%, tus operaciones van a ser de 2 dólares. Si inviertes el 4%, tus operaciones van a ser de 4 dólares. Y si inviertes el 5%, tus operaciones van a ser de 5 dólares. Bueno, esto, vas a decir esto cualquiera lo sabe. Vamos aumentando la complejidad. Si tú abrieras, por ejemplo, una cuenta en Race Option con 250 dólares. Race Option te deposita otros 250 dólares. Ahora vas a tener 500 dólares. El 1% de 500 dólares. Ahora son operaciones de 5 dólares. Si deseas hacer operaciones del 2%, estás haciendo operaciones de 10 dólares. Si decides hacer operaciones del 3%, harías operaciones de 15 dólares. Si decides hacer operaciones del 4%, harías operaciones de 20 dólares. Y si decides hacer operaciones del 5 dólares, harías operaciones de 25 dólares. Hasta ahí esto está claro. Escribe ahí en los comentarios. Si esto está claro. Clarísimo. Ahora bien, si tú depositas 500 dólares en Race Option, Race Option te va a dar otros 500 dólares. Ahora son 1,000 dólares. Si haces operaciones del 1%, ¿cuánto estás invirtiendo? 10 dólares. El 2%, 20 dólares. El 3%, 30 dólares. El 4%, 40 dólares. Y el 5%, 50 dólares. Comienza a ponerse más interesante la cosa. Más interesante porque ya vimos lo que pagan los, lo que pagan el broker por operación ganada, que puede ir de un 90%, a veces son 95, vamos a poner 90%, a un 60% por operación ganada. Y te comenté, o si no entraste en las capacitaciones anteriores, o has visto los videos anteriores, que elijas hacer operaciones arriba del 80%, que elijas pares. Si hay tantos pares, ¿por qué elegir el par que esté dando 60%? Cuando puedes elegir uno que esté dando 80, uno que esté dando, por ejemplo, 95%, 90, 85%, 80, etc. Entonces, para efectos de nada más explicativos, vamos a suponer que estamos utilizando un par que paga el 80%, 80%. Entonces, esto es lo que ganarías en cada operación. Vamos a suponer que depositaste 500 dólares, el broker te depositó otros 500. Vamos a hacer el ejemplo mejor con que depositaste 250 dólares, el broker te depositó otros 250 dólares, tienes 500 dólares, tienes 500 dólares, y haces operaciones entonces de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, y 25 dólares. Y si el broker te paga el 80%, ¿cuánto te estaría ganando? Pagando, aquí te estaría pagando 4 dólares. 8 por 5, 4 dólares. Aquí te estaría pagando 8 dólares. Aquí te estaría pagando, aquí si necesito la calculadora, me parece que son 12 dólares. 15 por 0.8, 12 dólares. Y aquí, 8 por 2, 16 dólares. Y aquí, 8 por 25, 25 por 0.8, 20 dólares. Aquí te estaría pagando 20 dólares por operación ganada. Tú depositaste nada más. Ahí está Miriam echándose un mate, excelente. Depositaste nada más. 250 dólares, y el broker te regaló otros 250 dólares. Entonces, tienes capacidad de hacer operaciones de estos montos, y puedes ganar estos montos. Imagínate, imagínate que decides invertir el 5% por operación. Quiere decir que harías operaciones de 25 dólares, y si ganas, ganas 20 dólares. Las operaciones de 25 dólares, si ganas, ganas 20 dólares. Si ganas dos operaciones, dos operaciones ganadas, ¿cuánto ganaste? 40 dólares. Ya ganaste 40 dólares. Si multiplicas 40 dólares por 30 días, ¿cuánto ganaste? 1,200 dólares. Esto es, me parece, 3 o 4 veces el salario mínimo del país donde vivas. ¿A quién le gustaría ganar 1,200 dólares, nada más ganando dos operaciones al día? Metiendo dos operaciones y ganándolas. Dos operaciones de un minuto. Este es un plan de trading. Ganar dos operaciones al día es un plan de trading. Te lo voy a mostrar. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a compartirte. Déjenme abrir el documento. El documento de plan de trading. Déjenme ver si es este. Sí, este es. Voy a compartir mi pantalla. Confírenme que se ve ahí mi pantalla, por favor. Que se ve una calculadora de Excel. Sí, se ve, dice Renzo. Excelente. ¿Qué fue lo que les propuse? Tenían 500 dólares. Ahí está. Invierten el 5% de su capital. 25 dólares. El broker les paga el 80%. Ganan 20 dólares en su primera operación. Hacen dos operaciones. La segunda también ganan 20 dólares. Terminan ganando 40 dólares. Y si nada más hicieron esto una vez al día. Es decir, se sentaron frente al computador. Nada más una vez al día. Hicieron las dos operaciones. Las ganaron. Ganaron 40 dólares en ese día. Iniciaron con 500 y terminan con 540 dólares. Pueden ser días o pueden ser momentos de operar. Porque si tú operas en la mañana y en la noche, pues ya son dos momentos de operar. Puedes ganar 40 dólares en la mañana y 40 dólares en la noche. Es decir, 80 dólares al día. 80 dólares al día por 30 días son 2,400 dólares al mes. Comienza a ponerse más interesante. Ahora bien, quiero que veas la parte de no sacar los 40 dólares todos los días o los 80 dólares todos los días, sino la parte del interés compuesto. Esto lo dijo Nes Vázquez, uno de los educadores de IEM Academy. Él dice que él inició con Race Option. Abrió una cuenta de 250 dólares. El broker le dio 250 dólares. Tenía 500 dólares. Ganaba dos operaciones al día. Y cada mes, mira lo que sucede. Si tú reinviertes las ganancias, cada mes llegaba a 2,000 dólares. Y qué es lo que hacían es, sacaba 1,500 dólares y dejaba 500 y volvía a empezar. Cada mes estaba sacando 1,500 dólares. Hizo esto durante varios meses. Durante varios meses, él ya estaba viviendo de las opciones binarias. Pero después vio un video de otro educador que hablaba sobre el interés compuesto. Se dio cuenta que existía el interés compuesto. Él lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, pero no era consciente que lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo nada más para sacar sus 1,500 dólares y vivir de esto. Pero cuando vio que un educador lo estaba haciendo para llevar una cuenta a 100,000 dólares, dijo, yo voy a hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de sacar el dinero. Dejó de sacar los 1,500 dólares al término del mes y seguía invirtiendo con los 1,500 dólares. Te voy a mostrar cómo funciona esto. Cómo funcionan tus primeros 2,000. Tienes 500, inviertes el 5%, ganas 20 dólares por operación, ganas 40 dólares cada dos operaciones. Si nada más lo haces una vez al día, ganas 40 dólares en el día, terminas con 540 dólares. Al día siguiente o en la siguiente vez que te sientes a operar, no aumentas los 540 dólares. En este plan no está así. Sigues con tus 500 dólares. Sigues invirtiendo 25 dólares. Ganas 20, ganas 40, ganas 80 y ya, bueno, 40 al término del día, 80 ya llevas en dos días. Tu capital de trading ahora es de 580 dólares. Siguiente día o siguiente sentada a operar, ganas 40 dólares. Llevas un acumulado de 120 dólares. Tu capital de trading ya es de 620 dólares. Siguiente día ganas 40 dólares. Tu capital acumulado es de 160 dólares. Tu cuenta ya es de 660 dólares. Siguiente día ganas 40 dólares. Tu capital ganado ya es de 200. Tu cuenta de trading ya va en 700. Inicias la siguiente semana con 700 dólares. Ahora bien, el 5% de 700 no es 25. El 5% de 700 son 35 dólares. Si el broker te paga el 80% en promedio, te paga 28 dólares. Ganas dos operaciones, ganaste 56 dólares. 56 dólares en ese día. Tu capital de trading al final del día es de 756 dólares. Y así toda la siguiente semana. Ganas 56 dólares diarios. Ya acumula 112. Tu capital de trading ya va en 812. Otro 56. Acumula 168. En esta semana tu capital de trading es de esto. Otro 56 y otro 56. Ganaste 280 dólares en esa semana. Y tu cuenta de trading ya va en casi mil dólares en dos semanas. Has duplicado tu capital en solamente dos semanas, ganando dos operaciones al día. ¿A quién le gustaría esto? Escribe en los comentarios. Duplicar tu cantidad, tu cantidad de inversión en solo dos semanas, nada más ganando dos operaciones al día. ¿Qué haces en la tercera semana? Inicias con 980. El 5% de 980 son operaciones de 49 dólares. Si ganas, el broker te paga 39 dólares con 20 centavos. Si ganas dos operaciones, ganas 78 dólares al día. Al día. Quizás aquí ya muchos ya estén viviendo de esto en su tercera semana apenas. Y lo que ganas cada día es 78 dólares. Al término de una semana son 392 dólares. Se suman a tus 980 dólares iniciales. Terminas con 1,372 dólares. Inicias la cuarta semana con 1,372 dólares. El 5% son 68 dólares. Si ganas, ganas 54 dólares por operación. Si ganas dos operaciones, ganas ya 100 dólares al día. ¿Quién de los presentes ya es libre financieramente ganando 100 dólares al día? Escribe ahí en los comentarios. 100 dólares al día ya apenas en tu cuarta semana. Ese es el poder de lo que estamos haciendo. Ahora dime si vale la pena o no pagar el precio. Si vale la pena o no ver los videos. Si vale la pena o no conectarte a las clases en vivo. Te enseñamos la estrategia Freedom. Si vale la pena o no conectarte en las noches a operar y a meter esas dos operaciones. Ayer en la noche apenas llevábamos 5 o 10 minutos y ya habíamos metido dos operaciones ganadoras. En ese momento tú ya habías hecho lo que necesitabas en el día. Los primeros 15 minutos ya habían dos operaciones ganadoras. Ya, ya se había cumplido con esto. Ya nada más 20 días más de esto y ya estás ganando ni siquiera 20 días más. 15 días más de esto y ya estás ganando 100 dólares al día. O 10 días más de esto y ya estás ganando 78 dólares al día. Aquí muchos ya son libres financieramente. 100 dólares diarios. 100 dólares cada día. Al término de una semana ganaste 548 dólares. Se suman a tus 1,372 dólares con los que iniciaste la semana. Y al término de la cuarta semana ya tienes 2,000 dólares. Esto lo estaba haciendo Nes todas las semanas. Y sacaba 1,500 dólares y volvía a comenzar. Y al término del mes llegaba a 2,000 y otros 1,500 dólares hasta que vio ese video y se le ocurrió. Bueno, y si sigo. ¿Y qué fue lo que hizo? Al mes siguiente siguió con sus 1,920 dólares. Sus operaciones ahora eran de 96 dólares. Ahora le pagaban 76 dólares por operación. 150 dólares al día. Ya estamos hablando aquí de 150 dólares al día. Que son por 10 días 1,500. Por 20 días 3,000 dólares. Fíjate aquí ya 3,000 dólares al mes. ¿Con cuánto termina esta semana? Con 2,688 dólares. Inicia la semana 6 con 2,688 dólares. Hace operaciones de 134 dólares. Gana 100 dólares por operación. 200 dólares al día. 200 dólares al día o cada dos operaciones. Aquí ya estamos hablando de 4,300 dólares al mes. Operando nada más de lunes a viernes. En esta semana gana 1,000 dólares. Y termina, se suman a esto. Terminas con un capital de 3,763 dólares. Inicias con esto. Tus operaciones ahora son de 188. Si ganas, ganas 150. Dos operaciones al día. Ganas 300 dólares. 300 dólares al día. 300 dólares al día. 6,000 dólares al mes. Nada más operando de lunes a viernes. Esa semana ganaste 1,500 dólares. Terminas con 5,268 dólares. Siguiente semana inicias con 5,268 dólares. Haces operaciones de esta cantidad. Si ganas, ganas esto. Si ganas dos operaciones, ganas 421 dólares. Al término de la semana ganaste 2,000. Nada más en esta semana. Y terminas con 7,357. ¿Y qué fue lo que hizo Ness? 7,357. Continuó. Continuó. Y terminó el mes con 28,262. ¿Y qué fue lo que hizo? Continuó. Vamos al cuarto mes. 28,262. Y terminas con 108,000. Vamos al quinto mes. 108,571. Y terminas con 399,000. Y si crees que hay parones, no. 399,456. Y terminas con... 480,000. No. Esto es 1, 2, 3. Parece que aquí hay algo mal. Parece que se me descompuso la fórmula. Aquí ya debimos de haber superado el millón de dólares. Entonces, 500. Bueno, ya se descompuso la fórmula. Se nos descompuso la... Descompusimos la fórmula. ¿A quién le gustaría eso? Descomponer. Descomponer ya la fórmula gracias a la magia del interés compuesto. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bueno, vamos a regresar a la pizarra. Vamos a regresar a la pizarra. Ya viste que lo que se puede hacer con 500 dólares, ahí te mostré todo. Ahora quiero mostrarte algo más importante. Algo más importante. Hicimos aquí gestión de riesgo y luego pasamos a un plan de trading. El plan de trading más sencillo del mundo que es ganar dos operaciones en un día. Ahora te voy a mostrar otras cosas. ¿Qué pasa cuando tú haces 10 operaciones? 10 operaciones. Freedom tiene una efectividad del 95%. Quiere decir que de cada 10 operaciones, pudieras ganar 9 operaciones. O quizás 8 operaciones. O 7 operaciones. No importa. Lo importante es esto que quiero que sepas. Para que tú alcances tu libertad financiera, necesitas tener una efectividad del 60% nada más. Esto es increíble. Cuando yo descubrí esto, me estalló la cabeza. Para tú ser libre financieramente, necesitas una efectividad del 60%. No necesitas ganar todas tus operaciones. No necesitas ganar 9 de cada 10 operaciones. No necesitas ganar 8 de cada 10 operaciones. Tampoco 7 de cada 10 operaciones. Lo único que necesitas es ganar 6 de 10. En otras palabras, ganar 6 y puedes perder 4. Y si tú logras esto, 60% de efectividad, vas a poder ser libre financieramente. Antes de que te lo demuestre, quiero que me escribas ahí en el chat. ¿Quién está teniendo una realización con eso? Roger dice, Él iba a decir que recomiendan que cada semana que use mi nuevo 5%, mantengo toda la semana el mismo 5%. Sí, cada semana cambias al 5%, ajustas el 5%. Esa es una opción. Ahorita vemos otra opción que es cada trade, ajustas el 5%. Una fue por semana y ahorita te voy a mostrar cada trade. Pero primero, díganme quién está teniendo una realización. Que si, ahorita te lo voy a demostrar, que si tú logras nada más ganar 6 de cada 10, ya vas a ser libre financieramente. Y ahorita te lo voy a demostrar. Ahorita te voy a demostrar por qué si hablando 6 de cada... ¿Se ve mi pantalla? A ver. ¿Se ve mi pizarra? Confírame que se sigue viendo la pizarra, porque entró una llamada. ¿Se ve la pizarra? Sí se ve. Entonces vamos pues al ejercicio para demostrarte que con 6, ganar 6 y perder 4, tú ya estás del otro lado. Vamos a poner aquí 10 operaciones. Ahí están 10 operaciones. Ojo, no se trata de meter 10 operaciones en un día. Puede ser esto acumulado. Ahora vamos a hablar de la efectividad. La efectividad. Puede ser que hoy hagas 4 operaciones, mañana hagas 6 y ya. Ahí ya fueron 10. Puede ser que hoy hagas 3, mañana 3, pasado mañana 4, ahí ya fueron 10. No importa. No importa en cuánto tiempo se dieron las 10 operaciones. De lo que quiero hablar ahorita es de la efectividad. Como una efectividad del 60%, nada más, te hará ser libre financieramente. Ahora vamos al ejemplo mágico. El ejemplo ideal. que ganas todas las operaciones. Es el ejemplo ideal. Vamos a hacer todos los ejemplos. En ese ejemplo, ganas todas las operaciones. Sigamos con el mismo ejemplo. Tienes una cuenta de 500 dólares, inviertes 25 dólares, el broker te paga el 80%, ganas 20 dólares por operación. Entonces, que tenemos 20 dólares ganados. ¿Cuánto ganaste? 20 dólares 10 veces, ganaste 200 dólares. Si esto lo hiciste en un día, estos son 200 dólares. Entre 500 dólares de capital inicial, esto también a mí me voló la cabeza. ¿Cómo? Cuando ganamos dinero, no nos fijamos, ganamos dinero con respecto a cuánto. ¿Cuánto dinero utilizamos para ganar ese dinero? Para empezar, 200 dólares ya son palabras mayores. Ya aquí, si hiciste estas 10 operaciones en un día o en dos días, aquí ya estamos hablando de 200 dólares al día, o si lo hiciste en dos días, 100 dólares al día. ¿A quién de los presentes le cambia la vida 100 dólares al día? Escribe ahí en los comentarios. Pero ahora quiero que veas esto. Si ganaste 200 dólares con 500 dólares, quiere decir que tú ganaste un 40%. 40% en un día, o si fue en dos días, en dos días. Ahora vamos a ver la efectividad. 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 Vamos a poner esto por aquí. Efectividad del 100%. Te da un rendimiento. Esto es una efectividad del 100%. Ganaste todas las operaciones. Te da un rendimiento del 40%. Efectividad del 100%. Te da un rendimiento del 40%. ¿Cómo salió eso? 10 operaciones ganadas. Ganaste 200 dólares. 200 dólares entre 500 dólares de capital inicial. Ganaste un 40%. Efectividad del 100% te da un rendimiento del 40%. Estamos... Esto puede cambiar por lo que paga el broker. Si el broker te paga 90%, ese 90% se hace más grande. Se hace más grande. ¿Por qué? Porque aquí te está pagando 25 dólares por .9. Te está pagando 22.5 dólares por operación, por 10 operaciones ganadas. Son 225 dólares entre 500 que invertiste. Son 45% de efectividad. Pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con este ejemplo. Efectividad del 100% o rendimiento del 40%. Helio, eso no va a suceder. Voy a tener que... Voy a perder algunas. Bueno, vamos al ejemplo número 2. Pierdes una operación. Pierdes una operación. ¿Cuánto pierdes cuando pierdes? 25 dólares. Aquí está. 25 dólares. Entonces, ganaste 9 operaciones de 20 dólares. ¿Cuánto ganaste? 180 dólares. Y perdiste una operación de 25 dólares. ¿Cuánto perdiste? 25 dólares. 180 menos 25 dólares es igual a... 180 dólares ganados menos 25 dólares. Menos 25 dólares es igual a 155 dólares entre 500. Fue tu capital inicial. Efectividad del 31%. Ahora vamos acá. Efectividad del 90% rendimiento del 31% en un día. Si esto lo hiciste en un día, 31% en un día. ¿Cuánto te da Interbank? ¿Cuánto te da Banperú? ¿Cuánto te da Banco del Pichincha? ¿Cuánto te da Bancolombia? ¿Cuánto te da Bancomer, Banamex, BBVA, Ban City, todas esas cosas? ¿Cuánto te dan en un día? Nada. Te quitan en un día. ¿Cuánto te dan en un año? 3%, 4%. ¿Cuánto te darían 31%? Toda una vida. Desde que nace tu hijo hasta que cumple los 15 años. Vamos al ejemplo número 2. Ahora pierdes dos operaciones. Esta fue perdida y perdiste otros 25 dólares. Entonces, ¿cuánto ganaste? Ganaste 8 operaciones por 20 dólares. Ganaste 160 dólares. Perdiste dos operaciones de 25. Perdiste 50 dólares. Tienes un balance de 110 dólares. 110 dólares con respecto a 500 dólares. Entre 500 dólares ganaste un 22%. Ahora vamos acá. a seguir construyendo nuestra tabla. Efectividad del 80%, rendimiento del 22%. ¿Quién sigue pensando que es espectacular un rendimiento del 22%? Escribe ahí en los comentarios. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Pierdes 3 de cada 10. ¿Cuánto perdiste? 25 dólares. Entonces, ¿cuánto ganaste? Ganaste 7 operaciones por 20 dólares. Ganaste 140 dólares. ¿Y cuánto perdiste? 75 dólares. ¿Cuánto te quedó de balance? 140 dólares menos 75 dólares. Ganaste 65 dólares. 65 dólares con respecto a 500 dólares. Esto es un 13% de efectividad. y vamos a actualizar acá nuestra tabla. Con una efectividad del 70% perdón, de rendimiento. Tienes un rendimiento del 13%. Efectividad del 70%, rendimiento del 13% que sigue siendo espectacular. Ahora vamos a perder la otra que tenemos permitido perder. Vamos a perder la cuarta operación. Perdemos 25 dólares. Ganamos nada más 6 operaciones. 6 operaciones por 20 dólares. Ganamos 120 dólares y perdemos 100 dólares. 25 más 25, 50. Más 25, 75. Más 25, 100. Perdemos 100 dólares. Tenemos un balance de 20 dólares ganados. 20 dólares ganados con respecto a 500 dólares. Eso es un 4% de rendimiento. Y vamos a poner entonces lo último que nos falta. Efectividad del 60%, rendimiento del 4%. Helio, ya no me gustó ese 4%. Eso me lo da Bampichincha, Bancolombia, me lo da en un año, en un año. Quiero que veas qué es lo que hace 4% diario. Vamos a ver lo que hace 4% diario. Voy a esta calculadora de interés compuesto. Recuerda que inicias con 500 dólares. vamos aquí a las herramientas. Aquí está herramientas. Vamos para que cargue la página. Si se ve mi pantalla, confirme por favor que se ve mi pantalla. si se ve excelente, gracias George. Recuerda que iniciaste con 500 dólares. Tasa de interés bajísima del 4%. Estás molesto conmigo por 4% y inviertes vamos a ponerle 6 meses. 180 días. 180 días. 6 meses. Si reinviertes tus ganancias, ¿qué significa reinvertir tus ganancias? Que siempre vas a invertir el 5% del capital que tengas. Es decir, 5% de 500 dólares son operaciones de 25 dólares. Pero como vas a estar haciendo interés compuesto, tu portafolio de 500 dólares en algún momento va a llegar digamos a 700 dólares y el 5% de 700 dólares ya no son 25 dólares, ya son 35 dólares. Y como ganas 6 de cada 10, pues sigues haciendo interés compuesto, sigues ganando el 4% al día. de manera que ese 4% va a hacer que esos 700 en algún momento se conviertan en 1000 y cuando sean de 1000 el 5% de 1000 son 50 dólares. Quiere decir que vas a hacer operaciones de 50 dólares. Únicamente a eso se refiere el 5%, perdón, el reinvertir el 100%. Vamos a ver qué pasa. 500 dólares, 4% de rendimiento, sacó el 4% de rendimiento de un, vamos a llamarle mediocre, mediocre para que si piensas que tú no eres bueno, mediocre no es algo malo, simplemente es en medio, mediocre, en medio, ganar nada más 6 y perder 4, 4% con un mediocre rendimiento, efectividad, no rendimiento, efectividad del 60%, ¿qué pasa? Si tú dices, ay, es que yo no soy bueno, yo no gano muchas como Verónica, como Sebastián, no importa, puede ser mediocre y no tú como persona, sino tú en esto, en tus resultados y salirte con la tuya. Mira, iniciaste con un capital inicial de 500 dólares el 30 de octubre, miércoles 30 de octubre del 2019, tu capital principal creció a 58 mil dólares dentro de seis meses. Si no retiraste dinero, tuviste una ganancia de 58 mil 157, no, perdón, 581 mil dólares con 574, 581 mil 574 dólares. Aquí creciste a 582 mil 074. Helio, no puede ser, ¿por qué? Por el interés compuesto y por ajustar tus montos de inversión. sí puede ser, sí puede ser. En 30 días siendo mediocre, vamos paso a paso para que, para que lo creas, en 30 días siendo mediocre, 500 dólares se convirtieron en 1621 dólares. En 60 días, tus 500 dólares se convirtieron en 5 mil dólares. En 90 días, tus 500 dólares se convirtieron en 17 mil dólares. Y aquí está el paso a paso. Primero ganaste 20 dólares por operación, eso ya, ya lo vimos. Hizo que tus 500 dólares se convirtieran en 520 dólares. Pero reinvertiste, reinvertiste, ahora tu siguiente operación fue de 20.8. Hace que ganes ahora 500, que tu capital crezca a 540 dólares. Y así, aquí están los montos que son de tus siguientes operaciones. Conforme va creciendo tu capital, vas aumentando lo que estás poniendo en cada operación y así es como crece. Mira lo que pasa al término nada más de 60 días. En 60 días llegas a 5,000 dólares y con 5,000 dólares pues ya vimos vas a hacer operaciones de 250 dólares. Si ganas vas a ganar 220 dólares por operación y mira ese ejemplo. Vamos a poner ese ejemplo. Ya tienes 5,000 dólares. Vamos a regresar a la pizarra. Imagínate que ya tienes 5,000 dólares. Si yo le pongo un 0 aquí en lugar de 505,000 quiere decir que le voy a poner un 0 a todo. Las operaciones ganadas van a ser de 200 dólares. Las operaciones perdidas de 250 dólares. Aquí estoy ganando 200 dólares en un día siendo mediocre. Perdiendo 4 de cada 10 operaciones. Ganando 6 y perdiendo 4. Y si alguien quiere hacer el experimento ¿qué pasa si ganas la mitad y pierdes la mitad? Bueno, pues no vas a ganar. No vas a tener porcentaje. Lo puedes hacer y vas a perder un 4%. Me parece. Vamos a hacerlo. Ganas 5 operaciones, ganas 100 dólares, pierdes 5 operaciones, pierdes 125 dólares. 125 dólares menos 100, perdiste 25 dólares entre 500 dólares. 25 entre 500. Perdiste un 5%. Si ganas la mitad y pierdes la mitad, vas a perder un 5%, no te lo recomiendo. Y si pierdes 6 y ganas 4, pues vas a perder como un 13%, más o menos, o 14 o 15%. Pero si sí ganas 6 de cada 10, felicidades, ya eres libre financieramente. Mira nada más aquí. Olvídate si lo de la calculadora de interés compuesto te nubló la vista, olvídate. Este rendimiento ya lo único que necesitas es más dinero. Cuando tú ya estés, mira esto que te voy a decir, si no te cambia la vida, me quiero de nombre. Cuando tú ya tienes un 60% de efectividad, lo único que puedes decir, ya, ahora sí, ya, vendo el carro, vendo el riñón de mi hijo, ¿por qué? Porque ya la hice. Ya nada más aumentas el dinero que tienes. Aquí con 60% de efectividad, ganaste 20 dólares en ese día o en esa sentada a operar. Puedes operar Freedom en la mañana, hacer 10 operaciones, ganar 20 dólares, puedes operar Freedom en la noche, hacer 10 operaciones, son operaciones de un minuto, y ganar otros 20 dólares y ya son 40 dólares. Pero, como esto, esta efectividad ya la tienes ya hasta todos los días, ya, esa efectividad ya la tienes todos los días, en todos los horarios. Cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás feliz, cuando es día festivo, cuando es día no festivo, cuando es tu cumpleaños, cuando no es tu cumpleaños, en cualquier día, hora y situación, desde tu computadora, desde el celular, tú ya tienes un 60% de efectividad. ¿Sabes qué? Felicitaciones, ya eres libre financieramente. ¿Por qué? Porque nada más aumentas esto, que sería lo más sencillo del mundo, vendiendo algo de tu casa, yo vendería todo lo que tuviera, si ya tuviera esto, que ya lo tengo, pero es la idea que te quiero vender. Aumentas esto a mil y ¿cuánto ganas acá? 40 dólares. Aumentas esto a 5 mil y ¿cuánto vas a ganar acá? 200 dólares. ¿Quién ya se dio cuenta de esto y quién acaba de tener una realización? Escribe ahí en los comentarios, 60% de efectividad, nada más, si aquí, en lugar de tener 500, tienes 5 mil, vas a ganar 200 dólares en un día o en una sentada. 200 dólares en la mañana haciendo 10 operaciones, dándote el lujo de perder 4 y 200 dólares en la noche haciendo 10 operaciones, dándote el lujo de perder 4. Bien, tuve una realización. ¿Quién ya sabe que en lo que te tienes que concentrar ahorita no es en el dinero? No es que tú tengas tu cuenta de 100 dólares y metas operaciones de de un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares y ganes ganes 80 centavos, ganes un dólar 60, ganes 4 dólares y digas, ¡ay, qué poquito! Esto no funciona, con esto no voy a pagar la academia y que no sé qué. Eso no importa, lo que importa es la efectividad. Cuando tú ya tienes la efectividad, puede ser que alguien en estos momentos tenga un 90% de efectividad y esté frustrado porque lo que tiene acá son 100 dólares y está ganando 10 dólares en un día y está frustrado, ¡ay, con esto no voy a ser millonario, lo dejo, ya no pago el siguiente mes! Tenía el oro en las manos, como la fábula esa de la mina de oro, tenía el oro en las manos y no lo pudo ver. ¿Por qué? Porque el oro no viene así tal como lo ves en las películas, viene dentro de una piedra. Tenía oro, estaba sacando el oro de la mina para poder seguir excavando para encontrar el oro cuando lo que estaba sacando y tirando afuera de la mina era ya el oro. Eso es lo que le puede suceder a muchos. Tienes que fijarte no en las ganancias en estos momentos, tienes que pulir tu efectividad. Cuando tu efectividad ya esté en 60%, es más, vamos al ejemplo contrario. Si alguien está ganando, alguien se conectó ayer y ganó 50 dólares, pero aún no tiene la efectividad, esos 50 dólares es como si se los hubiera encontrado tirados. ¿Qué posibilidades hay de volvérselos a encontrar tirados? Pues no, no muchas. ¿Qué es lo que debes de perseguir? La efectividad. Efectividad te va a dar libertad financiera. Escribe ahí en los comentarios, la efectividad me va a dar mi libertad financiera. Escríbelo ahí en los comentarios, la efectividad me va a dar mi libertad financiera. Si tu efectividad es del 70%, ni se diga, pero ni la necesitas, necesitas nada más 60%. Si tu efectividad es del 80%, imagínate, imagínate si yo voy ahorita y hago el cálculo, ya viste las cifras que nos arrojó poniéndole 4%. Si voy y le pongo 13%, si voy a la calculadora y le pongo 22%, si voy a la calculadora y le pongo 31%, si voy a la calculadora y le pongo 40%, va a explotar mi computadora. No queremos eso. No necesitas esto. Si andas aquí, espectacular. Si andas aquí, espectacular. Si andas aquí, espectacular. Si andas aquí, espectacular. Pero si andas aquí, también espectacular. Y esto, señores, es lo que no me voy a cansar de repetir y repetir y repetir y repetir. Haz que paga el precio, paga el precio en IEM Academy, paga el precio conectándote a las sesiones que hacemos, paga el precio practicando, paga el precio estudiando hasta que llegues al 60% de efectividad. Y te digo algo, es muy sencillo, es más sencillo de lo que crees con Freedom, es más sencillo de lo que crees, simplemente que no lo estás midiendo. Quizás ya estés ahí, pero no lo estás midiendo. Así que, lo que te pido es que hagas una bitácora, una bitácora de trading y comiences a medir tu efectividad. Registra, todas y cada una de las operaciones que hagas, no importa el monto, lo que queremos medir es la efectividad. Queremos medir la efectividad. Y esa es tu métrica principal. Tu métrica no es el dinero, el dinero va a llegar por la efectividad. Lo voy a volver a repetir, tu métrica no es el dinero, no es que terminaste de operar con nosotros y dijiste, uff, nada más gané cinco dólares, no puede ser, tengo que ir por más, con esto no pago la colegiatura. Tu métrica no es el dinero, sácale la colegiatura al trabajo, ponte a trabajar horas extras o ponchíguete otro trabajo. Tu meta es la efectividad, la efectividad te va a dar el dinero, la efectividad te va a dar libertad financiera, la efectividad te va a pagar el estilo de vida que quieres. pues bien, eso es, eso es gestión de riesgo, espero que hayan entendido de todo corazón, espero que hayan entendido esto, que lo que necesitas es efectividad, la efectividad te va a dar el rendimiento, el rendimiento te va a permitir hacer interés compuesto, el interés compuesto te va a permitir crear las sumas de dinero que quieras, que jamás hayas imaginado siquiera, pero para que sucedan tienes que imaginarlas, así que tú sabes que aquí lo que más nos interesa es la mentalidad, la mentalidad lo es todo en todo, así que comienza a hacer tu frase, estoy tan feliz y agradecido por fecha, como dice Verónica, hoy no sé qué día, yo ni siquiera me lo pondría a un año ni a seis meses ni a nada, porque esa efectividad del 60% puede ser lograda muy pronto, no sé, hoy, miércoles 15 de noviembre o 30 de noviembre, estoy tan feliz y agradecido, ahora que tengo una efectividad arriba del 60% en opciones binarias y esto me va a permitir ya ser libre financieramente y me encanta. Enfócate en la efectividad, si el dinero es tu problema, no te enfoques en el dinero, pero enfócate en la efectividad, la efectividad te va a dar el rendimiento, el rendimiento va a crecer tu dinero, el crecer tu dinero va a ser que en ese día, en un día futuro, no muy lejano, sino muy próximo, con esta efectividad tan baja, tú ganes 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares en un día y puedas vivir la vida de tus sueños. Pues bien, vamos a dejar esto hasta aquí, ¿a quién le gustó esta sesión? Escribe en los comentarios. ¿A quién le gustó esta sesión? Fabulosa, fantástica. Pues bien, vamos a dejar esto hasta aquí, hay dos entrenamientos más pendientes, que es abrir una cuenta en TradingView y la estrategia Freedom, los vamos a dejar para mañana, hoy vamos a conectarnos a la sesión de mentalidad divinarias a las 3 pm, que es dentro de una hora 50 minutos y mañana, mañana continuamos con esos dos entrenamientos, cómo abrir una cuenta en TradingView y cómo funciona la estrategia Freedom, pero es algo que van a ver hoy en la sesión de mentalidad divinarias. Así que, la pregunta, vamos a dejar de grabar esto.